...y efectos especiales. Es el lugar perfecto para pasar un día al aire libre y disfrutar del pueblo al máximo. Al lado derecho podemos observar el Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, construido previo a convertirse en subsede de los Juegos Olímpicos de 1968. A lo largo de los años ha albergado equipos estatales de béisbol y fútbol, así como también ha sido escenario de conciertos de Pog Internacional. El más recordado fue el concierto de la legendaria banda británica Queen, quien pensó en el estadio en 1981 para ofrecer tres conciertos, los cuales son recordados con mucho cariño como uno de los eventos que marcaron la vida moderna de la ciudad. Después de algunos años de ser abandonado, en 2012 se concluye la recuperación de este espacio, logrando reactivar los conciertos y eventos deportivos. Están muy bajos. ¿Qué puedes ver un poco más? Me imagino que con el ángulo así puedes ver un poco más. Y si no se atora con un ramo o un cable, eso es difícil. Estamos circulando por la calzada de los Tres Juanes. Llamada así, para nombrar a tres valientes y destacados líderes liberales de la tierra norte de Puebla, quienes participaron gloriosamente en esta batalla y de quienes podemos ir admirando sus estatuas. Juan Crisóstomo Bonilla, Juan Francisco Lucas, el pueblo como sueno Méndez, son solo tres de los buenos de mexicanos que valerosamente pelearon para defender la patria de las manos de extranjeros. Estos héroes vieron su vida en un campo de combate, dejándonos una lección de honor, valentía y empleo. Un personaje importante que también perteneció a esta lucha es el general Porfirio Díaz, al que muchas veces nos relacionamos con este hecho, pero de quien se sabe fue un gran militar que nos unió a la lista de los grandes cerros de la batalla del 5 de mayo. Frente a nosotros, podemos observar la cima del cerro de Apoyametepec, sobre este cerro se construyeron los dos templos que fueron dedicados a las vírgenes de Loreto y Guadalupe. Pero con el paso del tiempo, y debido al momento histórico que se vivía, los dos templos fueron convertidos en fuertes militares, conservando el nombre de las vírgenes a las que estaban dedicados. A este lugar debemos guardarle el respeto y la condecoración que merece, siendo actualmente un altar de la patria para nuestros héroes. Desde este punto, podemos observar la talla panorámica de la ciudad. Puebla es uno de los estados más importantes del territorio mexicano, que cuenta con más iglesias, templos y capillas, pues existen aproximadamente 7.461, de los cuales 2.169 se localizan solamente en el centro histórico de la capital poblana. Podemos darnos una idea intentando contar el número de torres y cartelarios. Impresionante, ¿no? Puebla en la calle, vamos a hablar de la ciudad новая ciudad en Al Rese. Cuando plano, los tres millones de pases yvin arose en el ciclo霄, que mojó por ganarse. Eso es uno de los cielos y bastante elevado a la ciudad. Puebla. Justi sed lại de granjas que hemos bajado en el centro histórico para el monstruo. Realmente más importante, estoy listo de control de la ciudad. Mejor puleles que están llevando el centro, queda limpio de la ciudad, por ahora que están م Company Interactiva. ¿Qué pasa? frente y de lado izquierdo se encuentra el monumento a la victoria. Esta hermosa escultura corona lo grande este sitio emblemático y engloba el importante significado cívico y nacionalista de la victoria de la batalla del 5 de mayo. Esta obra es del escultor tablano Ernesto Tamariz y fue dirigida como parte de los trabajos de restauración de la zona histórica de los fuertes en los años 60. De lado derecho encontramos el museo interactivo de la batalla del 5 de mayo donde las familias pueden conocer de manera divertida los pasajes de los hechos desarrollados en la zona de los puestos fuertes. En forma de pirámide se encuentra el planetario con su increíble proyector de estrellas y un restaurado Dama Omnimax con tecnología de primer mundo. A su lado y de color rojizo se encuentra el museo de la evolución. El museo especializa como su nombre lo dice en la evolución de las especies y la historia del cosmos. Detrás de él sobresale la vanguardista torre del teleférico, una actividad obligada cuando visitas esta zona ya que te ofrece una vista inigualable de la ciudad, así como el mural urbano más grande del mundo. No nos pierdas este increíble paseo por las alturas. De lado izquierdo y de estructura color plata, observemos el museo regional, receta que nos invita a conocer más acerca de las raíces históricas de la cultura poblana y tlaxcalteca. Y por último, a su lado, con un hermoso domo circular, podemos reconocer el Auditorio de la Reforma, sede de los más bellos conciertos sinfónicos de Puebla. ¡Anima a trabajar y a disfrutar de lo que te ofrecen estos increíbles recintos! ¡No te arrependerás! A la derecha, podemos observar curiosas y bellas maquetas con representaciones de momentos especiales de la vida de los poblanos, desde festejos típicos hasta remembranzas de la Batalla del 5 de Mayo. Estas maquetas son utilizadas en el desfile anual que conmemora la Batalla de Puebla. Y el resto del año, podemos encontrarnos aquí en estas plataformas, expuestas para nuestra admiración. De frente a nosotros, de colores azul y blanco, nos interrumpe la mirada, el moderno y recién remodelado Estadio Cuauhtémoc, la casa del equipo de fútbol de Puebla. El diseño original, inaugurado en 1968, fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, creador del Estadio Azteca y la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Llego de Lago en 2015, se convirtió en el primer estadio en México y América Latina a estar completamente cubierto con una cachada de F, un capo de polímero de gran resistencia al calor, a la corrección, a los rayos UV. Hoy al día, se encuentran entre los mejores de México, por su modernidad, instalaciones y capacidad de aforo para motos y contaminantes pescadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes de México. 1.21. Riimano PagarinTHE 6. 1. 2. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.